El periodo ampliado de vacaciones en México era una necesidad, más que una obligación, reiteró el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyaz. Siempre fuimos impulsores de esta agenda, reconocemos la suma importancia de que el capital humano descanse. México es uno de los países donde más se desgasta al trabajador y esa ruta de que sean vacaciones que no se puedan catasfixiar por dinero, da la oportunidad de que el cuerpo descanse, de que tenga mejor eficiencia en el desarrollo y desahogo de sus actividades. Señaló que las empresas exitosas se distinguen precisamente por tener un acercamiento humano con su planta laboral y el que gocen de más vacaciones repercutirá en una mayor producción. La empresa que tiene su capital humano dotado de capacitación, de descanso, siempre tendrá éxito. Esa ruta va a ser en positivo, estoy seguro. Nuestros países vecinos, Estados Unidos y Canadá y además socios del Tratado de Libre Comercio, pues ellos tienen otra cultura en materia de vacaciones. Espero que tendremos que seguir avanzando en esa dinámica. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias. Jalisco TV blended Albert Institute degemonаков Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias.